¿Y por qué se tiene grita así? Mierda, pero... Bárbaro, ese grito, Billy. ¿Cómo devolver ese grito, Billy? El tipo está roto. ¡Ahí, coño! ¡Maldito mambo! ¡Qué lo que es! ¡Estamos en vivo! 5 vs 5, botón de la IPC Real, la familia, ¿vi? ¡Qué lo que es! Tengo una lula, gente mía. Activo de una vez. Esto es Panamá vs El Salvador. Por aquí, botón de la IPC Real. Yo, gracias a mi hermano, el tío Torky, por suscribirse a la familia por 7 meses, compay. Juan Moss, gracias por la suscripción. 4 meses activo con la familia, ¿no? Juan Eben Muñoz. Muñoz, ¿verdad, manito? Muñoz. Y gracias a toda la gente que está activo en el chat de una vez. Recuerden compartir el stream. Llegan a todo el mundo que estamos en vivo. Este 5 vs 5, por donde la IPC Real, Panamá vs El Salvador. Y el grito viene otra vez. ¿Qué lo que? No te quillo, Billy. ¡Ah! Dale, mambo. ¡Qué maldito mambo, Billy! Nada, eso fue de la música. Bye, bye, Charlie. Señores, tenemos hoy Panamá vs El Salvador. Panamá que no ha jugado este año en los 5 vs 5. Ya hoy va a ser el primer día de juego de Panamá. Por aquí, por donde la IPC Real vs El Salvador, que ya se enfrentó. Creo que fue a Puerto Rico. Y está 1-0. El Salvador ya perdió una. Puerto Rico lleva una. Ya vamos a tirar la tabla por ahí para publicar los puntos de cada uno de los países. Porque creo que todo el mundo ha jugado. Me falta del lado del sur Bolivia. Tengo que ver con quién voy a poner a Bolivia. Pero se está tirando el high real. No cotorra. Se está tirando el Evole. Y... Vamos a presentar el equipo, ¿no? Vamos a ser live now otra vez. Porque ustedes saben que estamos vivos. BJ Dester en la casa, en la familia. ¿Qué es lo que Billy? Billy. Billy. Ese es el equipo de El Salvador, señores. Tenemos ahí un equipo bien fuerte de parte de El Salvador. Tenemos a Dexos T. Tenemos a Infinity Warden, que es Ilnesta. Tenemos a Dark Knox. Tenemos a M. Canero. Y tenemos a S23, Dark Coast, señores. Del lado de Panamá. No, tenemos a Jarwood 28. Dufro, Panamá. Mi hermanito. Deison Pro, otro de mis hermanos ahí de Panamá. Rocky Guaro. Y The Beast Troy. The Beast Troy. Yo, ese equipo tan bacano. Tan duro. Yo, señores. Gracias también a la gente de Mortal Kombat 11 Sudamérica Unida. Que ya son 10.000 miembros en Facebook. La gente de Mortal Kombat 11 Sudamérica Unida. Mi hermano McFly. La gente de ATC Chile. Ese grupo que siempre está activo. 10.000 miembros latinos en MK Sudamérica. Es un grupo de Facebook que está súper activo ahí. Felicidades, de verdad, McFly. Y a ese grupo de Facebook que está bien activo. Y la gente de Mortal Kombat Latinoamérica Unida. O Sudamérica Unida. Que siempre están compartiendo todo lo que son los torneos, streams. Y actividades de Top 7 Games. De verdad que muchísimas gracias. Saludos, mi hermano Adriano. Saludos a todos los que están en el chat. Y la primera pelea de esta noche sería entonces Jarwell vs. Deck Steve. Y vamos a tirar el level de una vez. Vamos a ver el level de Panamá contra El Salvador. ¿Dónde está Deck Steve? Aquí está Deck Steve. Ajá, y que me falta Jarwell. ¿Dónde está Jarwell? Jarwell. Ok, aquí está Jarwell. Invitados los muchachos. El Hypers Real. Panamá vs. El Salvador. Por aquí por Top 7 Games Latinoamérica. Recuerden que se viene Rumble in the Jungle Latinoamérica Norte. Así que tanto El Salvador como Panamá pueden participar. Y quiero ver esos registros. Esos registros súper activos con el Rumble in the Jungle Norte. Que anuncio desde ahora. Que recuerden que de parte de Top 7 Games se pone 100 dólares en el premio del Machirino. Pueden donar al Machirino directamente. Pueden usar los códigos. Y durante el corrido de Rumble in the Jungle Norte. Quizás regale o haga giveaway de estos t-shirts de Rumble in the Jungle. Así que quiero que la gente esté activa. También para los ganadores de Rumble in the Jungle en la final. Habrá mercancía de Top 7 Games aparte del dinero para ellos. Así que señores, el Rumble in the Jungle Norte se viene con todo. Premios en efectivo. Y mercancía de la familia para los ganadores de la final. Igualmente habrán giveaways en el chat de la mercancía. Así que ya tienen toda la información de lo que viene. Entró Jarwell, pero Deckard Steve no entró. Vamos a ver si salimos y lo invitamos otra vez a Deckard Steve. A ver si puede no entrar. Veo a Jarwell que tiene ahí la foto de Coral Kent. Así que se viene con todo. Y nada señores, o sea. Rumble in the Jungle Norte. Tenimos activo. Ahora no, apoyar todo lo que es Latinoamérica Norte. Así que quiero que la gente se active. Vamos a invitar nuevamente a Deckard Steve. No sé por qué no pudo entrar. Versus Jarwell. Joe Rook que salga de King of the Heat para invitarlo nuevamente. Jack Sparrow. Gracias por la suscripción de nivel uno a la familia Top City Games. Where's my fucking cachucha? Dice. Kaiser Sama. ¿Qué es lo que es? Where's your fucking cachucha? Tiene que mandar a la tuya Bill, la familia. Vamos a ver. Joe Jarwell, por favor, que salga de King of the Heat para invitarlo otra vez. Y Deckard Steve, que atienda a la invitación, por favor. Porque queremos comenzar con esto. Vamos al game, manito. Game. Vamos al fucking game. Vamos a ver qué es lo que es. Jarwell. Alguien que le diga a Jarwell que tiene que salir del King of the Heat, por favor. Para yo poder invitarlo nuevamente a Jarwell. Él se quedó, parece que se quedó ahí bugueado. Déjame yo salir de la sala a ver si soy yo que estoy bugueado. Hola, ¿qué es lo que es, tío Warren? Vamos, que queremos comenzar con acción, sin problemas. Así que, por favor, activos y atentos a todo. Aquí está Deckard Steve. Y al que no veo en la sala es a Jarwell. Jarwell, a ver si entra para invitarlo nuevamente. Jarwell, que sí pudo entrar, quien lo tiene sin problema. Quien no pudo entrar fue Deckard Steve. Esperemos que ahora, cuando Jarwell entre a la sala, él pueda entrar junto a Deckard Steve. Yo, gracias a toda la gente que está sintonizando. Hola, ¿qué es lo que es, tío Warren? ¿Qué es lo que es? The Snake, dime a ver, The Snake, la familia. Mi hermano Ariel, tatúo activo, que ya está, ¿no? Con la real mercancía, la real gorra que te pone el levo. Ariel, tatú, mango top. Joe, dude from Panama. Dile a Jarwell, que vuelve a entrar a la sala. Joe, activo, lo leche, dime a ver. Hello, Lady Ixl, ¿cómo estás? ¿Qué se dice esa dama del Mortal Kombat? Vi ahí que Lady Ixl estaba en una entrevista, creo que en un canal de televisión, hablando de Fighting Games. Si hay algún video de YouTube de eso, Lady Ixl me lo hace llegar, porque me quedé con la gana de verlo. No pude verlo porque... Pero bueno, me manda el link por ahí por privado, pues yo dale ojo. Yo, señores, Jarwell, ok, entro Jarwell. Ok, el pin está muy bien. Atiendan a la invitación, lo voy a invitar nuevamente. Vamos a esto. Señores, el Rumble de Jungle Norte se viene con todo. O sea, Rumble Norte viene con premio en efectivo. Giveaway en el chat de mercancía de Top City Games. Y en la final, los ganadores, el Top 3, cada uno, primero, segundo y tercer lugar, aparte del dinero, se va a llevar una mercancía de la familia Top City Games. Así que... El level es el que se está tirando por aquí. Ya entró Jarwell. Por favor, Dick Steeve. Entra. Por favor, hazlo. Así es, viene el level online y va a estar en Latinoamérica. Vamos a ver si conseguimos ahí los contactos para comentar eso, ¿no? Si la gente nos pide. ¿Qué está pasando con Deco Steeve? Ya entró, por fin, manito, bárbaro. Dice Grandmaster, un Pro Humber Jacket para él, por favor. Deposita, como dice Adriano ahí. Vi deposita. Sí, por la televisión de Chile, sí, pero no grabaron eso. No tienen un canal de YouTube o algo. Quedé con la gana de verlo. Yo tengo varias entrevistas clásicas en la televisión dominicana, pero ya no han vuelto a hacer más. Te falta nivel, Andrés Rivas, ¿qué es lo que? Vi, te falta level. Bueno, estamos aquí, señores, por donde el hype es real. 5 vs. 5. Panamá vs. El Salvador. Jarwell vs. Deco Steeve. Aquí vamos. Para donde quiera que me llame Torky, yo voy. Si Torky me hace una entrevista en el canal de Torky, yo voy corriendo. Torky es de la familia, Billy, no hay forma. Hermano Torky, que lo conocí en persona en el Evo. Señores, lamento a las personas que nunca pudieron ir al Evo. Sorry. Sí, es increíble. Bueno, vamos al 5 vs. 5, señores. Jarwell vs. Deco Steeve, Panamá vs. El Salvador, por aquí por donde el hype es real. Aquí vamos. Viene a apoyar de Freezer Troy, la gente apoyando a sus favoritos y ahí comienza, señores. Cogiendo ventaja de vida, intenta entrar a este Coral Khan con las dobles pizza. Excelente bloqueo, ahí de parte de Nickle Steeve, que consigue el puni y va a buscar el daño con Noob Saibot. Personaje que hace muchísimo daño, cuidado con las pizzas de Coral Khan. Entra Coral Khan con la hoja de los Suspects. Jarwell, activo. Oh, pero viene daño, viene combo feo agrio en la esquina. Look at this teleport, y miren el daño de esa vaina. Sombras nada más, 35% de descuento. Intenta abrirlo nuevamente, pero cuidado que ahora hay Faddle Blow. Entra. Oh, ahí tenía el puni para Crunchy Blow. No, no lo quiso terminar de usar. Inbloqueable, señores. Ok, gracias. Oh my God. Se tiró todo ahí, señores. Panamá en la casa. Jarwell, 28, tirando el level con Total Fucking Hen. El dios del sol. Muy bien jugado ese primer round. Súper importantísimo, señores. Para ese Total Khan. Muy, muy buena recuperación ahí. Viene el slide. Las dobles pizzas otra vez. Sacamos ahí el doten. Cuidado. Con el Animality. Buen bloqueo. Intentaba entrar con Ranca. Excelente interrupción, pero no siguió el combo. Perdió una oportunidad importantísima de hacer daño. Y a quien le van a hacer daño es a él ahí. 24% con esa confirmación. Se mueve otra vez. ¿Dónde está el R2, señores? Oh, ok. La oportunidad para él hacer daño. Lo mete en la esquina. No break away de parte de Jarwell. Se coge todo el daño. El Wake Up que no le funciona. Oh, es dead. Es already dead. Con esta confirmación. Oh, no. No habían batas. No está vivo. Oh, no pudo entrar. No, GG. Yo, Cyborg Blade. ¿Qué es lo que? Cuidadito. Seguimos activos. Uh, se movió. Se movió. Cogió ese golpe. Otra vez. Las predicciones activan el chat. Oh, entramos. Hoja de los octes. Imbloqueable. Pixel time. Aquí vamos. Otra vez. Uh, Telepora. Reacción. Buscando el anti-break. Pixel. Excelente. Ay, GG. B. Muere. Oh, no. No tenía lavar. Oh, se sobo. Battle blow, señores. En la familia se soba. B. B en la familia se soba. B. B, tú estás loco. Se soba y yeah. La familia se soba y yeah. 31% de daño. Buscando el combat. Sacamos el sol. Se lo mandamos al pana. Se va a quemar. Oh, Telepora. Pero down to crouching blow. La primera victoria para Jarwell de Panamá. La gente de mi hermano Duke from Panamá tirando el level. Picando adelante con esa primera victoria súper importantísima. En este 5 versus 5, señores. Muy bien jugado. Level, level, level. Level. Excelente primera pelea, señores. Y es que nos encanta ver a Coral Khan. Nos encanta ver a Coral Khan. Excelentísima primera pelea. Vamos a ver qué tal va esto, señores. Se está tirando nivel. Hola, Bulli. ¿Cómo estás? Se está tirando level. Gran Master League, ese audio personaje. Este personaje está bien, B. Ese personaje está bien. Mi hermano Duke from Panamá se lo está gozando. Duke from Panamá clásico. Pallando a Tuxi de Guén desde los tiempos de antes. Mi hermano Loleche activo con los 5 versus 5. Mi hermano Loleche está viendo el 5 versus 5 y un juego de fútbol al mismo tiempo. No hay forma con Loleche apoyando a las familias de Tuxi de Guén. Ese tipo está podrido. Yo lo vi viendo 5 versus 5 y viendo fútbol en dos pantallas. No coge esa Loleche. Vamos, Loleche. Entramos. Otra vez. Excelente. La confirmación. El anti-play estaba buscando ahí. No pudo conectarlo. Excelente interrupción. Ya todo el mundo sabe que ahí se puede castigar Coral Khan. Y muy buena. Muy bueno el conocimiento de parte de Deku Steve para entrar y hacer daño con ese Loleche. Oh, el sol sale para todo. Pero no. Quien coge el daño es Coral Khan. No le importa el sol. A ese no es un Cyborg. Pero que otro. Oh, el inbloqueable más el sol. 18. GGs. Oh, no. No, no fue pronto. Oh, buen balance. Bruh. 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 Oh, my God. Oh, my God. Ok, crouching blow. Viene combo. Ok, no break away. Va a coger sueño tranquilo. Menos 31% de descuento. Coral fucking 10. La pizza. El totem. Oh, pizza time. Crouching blow, número 26. Totem. Oh, ok. Gracias. No había necesidad de gastar ese down. To crouching blow. Podía entrar con combo ahí en el piso. Hubiese ganado. Pero gastó ese recurso ahí. Innecesario. Pero vamos a ver. Igualmente lleva la victoria. Sacamos un totem otra vez. Intenta entrar con el mid. Consigue. Quémate, manito, con el sol del Caribe. Cuidado. Fixes. Estamos en Centroamérica. Las islas. Cuidado. Uy, van acá. Uh, crouching blow. Le rompe en la cara. Slide. Cuidadito. Desbloquea ese movimiento. Ahora mismo con la ventaja de vida. Deco Steve. Mete la hoja de los hostes ahí. Intercambiando o no esa secuencia. Ahora la tira completamente y no castiga. Deco Steve. Y está en problema Steve. Uh, consigue el throw. Con toda la ventaja, Jarwell. Jarwell. Pero cuidadito en el corner. Y ahí para el blow. Jarwell. No se puede descuidar. Uh, uh, uh. Cerca. Por poco y llegaba el punish. Uh, cuidándose. Se falls. Uh, 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 uh. Ok. Ok, ok. 2-0. No llegó a salir el paro. Los señores. La bomba. De los tribor. El interactivo. Le acaba de robar eso. A sombras nada más. 2-0. Arriba Jarwell, señores. El hype es real. ¿Qué tal? Ustedes vieron esa vaina. Viste mi... Bárbaro, Billy. Dice mi... Bárbaro. Desaparecieron a la sombra. Sobary Clip. Yo hago un clip a eso. Porque se vio rarísimo. Él estaba tirando el paro. Y de repente se desapareció por la bomba. Y el paro ni siquiera llegó a salir. El paro ni siquiera llegó a salir. Loco. Yo, el hype es real. 0.0001 friend. Dice Gu. Bonito. Ahí salieron unos friends así. A 0 milla. Yo, Valletini. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Oh, my goodness. Round 1. Fight. Oh, my goodness. pero ya no está en match point ok la familia cogió todo compadre vamos a ver slide entramos ven acá detenemos está por darle la primera victoria a panamá y el mano smoker con la resurrección a la familia 11 meses activo y hablar de los reales en problemas otra vez buscando la entrada un jumping confirmación expande la barra a buscar el full daño el slide para el 31 por ciento chomping oh ok el tipo está vivo y va a entrar ese golpe por poco y entre ese golpe doble fix otra vez álvaro vi cuidadito neos al jump aún está vivo si no quiere darse por 22 no quiere que entre cero por el que no se puede confiar no se puede confiar coros ok o se fue en blanco no llegaron los golpes se foquea como el mejor sentir ese movimiento se cubre pero les la llega a hacerle daño cuidado con el paro lo intenta entrar otra vez con el mix las doble pizza se está moviendo cuando no debe ahí steve este problema con mucho déficit de vida pero comparado por lo cual aquí podría buscar un combate ahora sí bloquea muy bien sigue haciendo daño no se puede confiar de que sí pero esta vez la entrada es para terminar los señores 3-0 1-0 arriba panamá de que steve eliminado yard well 23 con un corral can sólido le da la primera victoria esta bandera de panamá señores muy bien jugado por el total campana medio tirando el level de la nasa por aquí por la familia vi que es lo que se está tirando crema billy muy buen cota le de paciencia ahí de que steve no pudo recuperarse estaba cerca de buscar una victoria para no es para que no le den 3-0 pero no hubo forma así que gg para él eliminado y el siguiente jugador del equipo de panamá de el salvador sería infiniti warden infiniti warden y el nesta versus de costillo vamos a ver y finiti warden aquí y el nesta y ya ruedas y activo también panamá bolsa salvador infiniti warden quien es ese pana loco y en esta yo le pongo bien cuando te quieres cambiar el nombre y no te dejan cetrion el hourglass y el nesta dijo yo vengo a tirarlo todo con cetrion yo voy a ganar yo necesito darle victoria a mi país dice el nesta no te encuentro no hay gente en ti yo voy a ganar porque es el tren versus corral en a ver que puede hacer este total estoy porque porque quiere la victoria cuidado hubo pero se pone invocable intentan entrar otra vez o no puede interrumpir no lo hace las dobles pistas el ente bloqueo cabe destacar que estar en esta Infinity Warden Por un tiempo también usó a Kotal Kahn Yo Wallace, ¿qué es lo que? Cuidado, los golpes Oh, ahí podía entrar y hacer muchísimo daño No lo consigue Y Nesta buscando entrar en el juego de Cetrión A ver si le mete la presión A Jarwell, pero Jarwell otra vez Con los invoqueables, señores Cuidado Uh, entra muy bien Ah, pero se lo está comiendo todo Oh, el uso del interactivo Pero, oh my god, el uso del interactivo También de parte de Jarwell Y se la lleva Ok, empuja con el fuego El Sonic con los Glow Projectiles La pizza Johnny, ¿qué es lo que? Oh, Krautchen Blow Oh, buen bloqueo Y por poco entra, señores Ah, consigue hacer daño Otra vez Uso de El imploqueable Se lo está comiendo todo Y Nesta Y lo está aprovechando Jarwell para tirarlo Dice, te estás comiendo los imploqueables Lo voy a seguir tirando Cuidado, se va mucho respeto Ahí de parte de los dos Las dobles pizzas Quedamos bien Uh, quería entrar No llega A entrar el mid Otra vez Bloquea, down one Empuja La secuencia con las pizzas No puede hacer nada No me importa Dice El hermano Jarwell Esa ganar Eso Se merece un frito Entonces, lo que Ganar con cotorca En Asetio Eso se merece Manga su frito Ahí hermano mío No cotorra ¿Qué es lo que? ¿Hm? Salud a un frito Aquí vamos La familia Un patacón Así le dicen En otro sitio Un patacón Aquí se le llama frito Esa vaina Ya el árbol está caliente Ya el árbol está caliente Saludos ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Viene ahora Ir en esta Infinity Warden Con su main Número uno Giraldo ¿Por qué no tiró A Giraldo De primero Contra un correr can Wow Este Kotor can Anda on fire Prendillo 5 vs 5 Exhibición de Kotor can Porque está prendido Pero ir en esta Con el 1-1 La congelación Así Prisado En el tiempo Uh Cargado hacia la esquina Hmm Uh Le juega ahí Con ese movimiento Pero no le importa Nada Este Kotor Sigue avanzando Con sus movimientos Y haciéndole daño A Ir en esta Uh El sol sale para todo Para que te bronce Manito Quémate la calva Giras Round 2 Fight Ok ok Activo Cuidado con este Kotor can Bien Ok 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 Mucha ventaja de parte De Jarrod 28 Señores Si de verdad Si de verdad que este Kotor can Está prendido el sol Se lo manda Oh No 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 Roto Roto señores Roto señores Roto ese Kotor can 2-0 Por encima de Iniesta Lo lleva rápido Fácil Y cómodo Jarrod 28 De Panamá Está prendido No le importa nada Billy Le dice I don't give up Yo te prendido Y ya Yo vine a demostrar Que en Panamá Hay nivel En Panamá Tenemos el level De la NASA También Que es lo que No Panamá En su primer 5 vs 5 Demostrando level Tiene que buscar opciones Iniesta Iniesta con Sub-Zero Yo bro Bueno Iniesta con Sub-Zero Vamos a ver Round 1 Fight Yo gracias Este no es anodante Lo leche Por la donación Manito Thank you So much Cuidado Vamos a ver Intentamos abrir otra vez Estas dobles pixels Uff Bueno Este Kotor can No está en gente Billy No le importa nada Dice que Sub-Zero Que Cedrion Que Giras I don't give up Woo G G Easy Easy Kotor Kotor Ken In the house Top 7 games Que es lo que Panamá en la casa Suave Suave Que es lo que Tapa sopa Suave Suave Panamá en la casa Ok Bien Vamos a ver Otra vez La entrada Pero que el R2 Se murió Fue ¿Dónde está el R2? ¿Dónde está el R2? Yo Somebody Alguien que le arregle el control Yo bro El sol sale para todo El pan de la barra Oh Buena 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 Ay La recuperación Yalway lo quiere matar de una forma Y puede morir por eso El sol Ay Bro 3-0 Easy Con el sol Que sale para todo Otra victoria para Panamá Este Cotalcán Este Cotalcán Suave Suave Yo ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? Panamá en la casa Se metió al sol Sin ningún temor Se metió al sol Sin ningún temor Así El sol Que me bronce Bueno El bronceado lo mató 2-0 Arriba Panamá Cotalcán Roto Recuerden señores Que pueden entrar a la tienda De Top City Games Para que representen La familia Donde quiera que estés Ahí La familia Top City Games Punto com Slash tienda Manga Tu swag Me dijo un panamí Que loco La mercancía está bacanísima Porque es gaming Y también como un poquito urbana Y se puede usar con jean Con un tenisito Con una vaina Y se ve bacano Yeah Esto es para todo Here we go Vamos a esto Oye la que tiró Iniesta en el chat Mucho lag Los panameños Bueno Yo veo los pins bajitos Y sin ningún problema De todo el mundo No sabía que había lag Realmente no se vio lag Yo he jugado con los tigres De Panamá Pero se pilló Ernesto Oye lo que dice Que a Panamá Tienen que ponerlo Con lo del sur No viste Ellos son Centroamérica Igual que tú Si yo veo todos los pins bien Bueno El siguiente jugador De El Salvador Darnox Darnox Vamos a ver Yarwell vs Darnox Ahora Vete hermano Darnox Por favor Darnox Que entre a la sala Mi hermano Iniesta Por favor Si puede avisarle ahí Para que sigamos con esto Porque no lo veo No lo veo Veo a los otros panes Que están jugando versus Pero no veo a Darnox Vamos a ver Vamos a ver Darnox Que entre Por favor Iniesta Para que sigamos avanzando Estos señores 5 vs 5 Por aquí Por donde el hype es real Darnox Por favor Entra a la sala Iniesta Que me diga Si Darnox Va a jugar No va a jugar Nox Va Pierced the wheel Pierced the wheel Pero No pudo llegar Darnox ¿Quién es Pierced the wheel? El pana Es de El Salvador Bueno Pierced the wheel Invitado No, no Sin quille Gente Tranquilo Pierced the wheel Versus El corral gang Que está rompiendo Están ahí Perfecto Si hermano Se envían envíos A todas partes Si en tu país Compran en Ebay En Amazon Es como comprar En la tienda igual Bueno Vamos a esto Seleccionando personajes A los muchachos Yo me doy una moldida Aquí De una cosita Johnny Cage Johnny Jaula Versus Coral Ken El hype es real Aquí vamos Cinco versus cinco Los pins están en verde Y en cien Cada uno de ellos No veo ningún problema Pierced the wheel Para Johnny Jaula Metiendo presión En la esquina Ese contra el car Pierced the wheel Porque tiene la desventaja De vida Nos vamos metiendo Una presión Increíble En el corner Pero viene Coral Ken Otra vez Con sus movimientos Saca un totem La roca Se la roca With the rock Ayayayayay Míralo Con esa pizza Que es de pepperoni Con queso Y toda la vaina Mantendo la distancia Coral Ken Va a entrar Si GG With Punish Excelente With Punish Excelente With Punish Round 2 Fight Vamos a ver Intenta entrar No interrumpe Ahí Pierced the wheel La foto Que no llega Pero si llega El ponish De Coral Ken Expande la barra Lo dejas ahí En la esquina Cuidadito Uh Flimones Coral Ken Tirando el level Otra vez Se están comiendo Esa hoja de los hostes Ese mil de Kotal Que tú crees Que no va a llegar Y llega Uso del imbloqueable Pizza para hacer Chip Dammit Soul sale para todo Se lo manda Pizza y Soul GG No hay forma de escapar Ahí señores Uno Cero Arriba Jarwell 28 Uno cero Arriba Jarwell 28 Level Mi level Aaron Black Kotal Kahn Viene Aaron Black El vaquero Vi el vaquero Va a buscar la forma Shang Tsung Island Ruines Salió el vaquero Billy Te lo que Tentamos nuevamente Hacerla Ah pero se están comiendo Esta hoja de los hostes Es imbloqueable Uh el punish Mira como entra Kotal Kahn Está jugando un Fuxi game Un spacing Muy bien Está consiguiendo Todos los golpes Otra vez Lo vio rodar Y lo agarró Con ese movimiento Rueda otra vez Sin miedo Los cachazos De Aaron Black Pero quien rueda Ahora es Wow Tenía ahí para Full punish Y mucho daño No lo confirmó Y eso le da una oportunidad De estar vivo A este Aaron Black Pero mira como Él llega a ese Mid de Kotal Kahn La distancia De ese movimiento Es increíble Señores Tu crees que no va a llegar Y llega Uh pero viene Los cachazos Sly Reptil Lo interrumpen Con el down 4 Intenta entrar Con los puños Cancela Buscaba el throw Ojo de los hostes Doble pizza Cheap damage Buscamos Y luego que es Paral Blow De parte del zurdo Del Sly Reptil Cuidado con el Paral Blow Brrra Se soba Pero no conecta El sol sale para todo La expande la barra Viene pizza Pizza el sol ¿No? Bloqueó Está burlado Yo Ese Kotal Kahn Está burlado Así el sol Te lo enviamos Pizza time A lo que tú quieras A lo que tú quieras Vamos a ver Cachazo Entramos otra vez Cuidadito Ok Tiramos reptil Se levanta con los botones Bueno bloqueo de parte De piercing wheel Piercing wheel Piercing wheel Uh Buen acá Agárrate de ahí Ok Gracias Excelente lectura Del wake up Y como entró Inmediatamente Con la ajo de los hostes Sigue la presión Oh Flawless block Pero no le sirve Para nada Ese Flawless block Cuando podía entrar Con movimientos Se iba a poner Y bloquear Dice que no Coral Kahn Sigue Metiéndole presión En la esquina Eso Se castiga Pero no llegó A castigar Cancela Intenta entrar Otra vez Para ser Chip Damien Dao Van El himlo Diablo Que lo come Señores 2-0 Yardwell 28 El hype Es real Total Can imparable Esta noche Panamá En la casa ¿Qué es lo que Está pa' sopa Maní ¿Qué es lo que Está pa' sopa Vicky ¿Qué es lo que Está pa' sopa Vicky Panamá En la casa Vicky ¿Qué es lo que Está pa' sopa Vicky Vicky Dime rápido ¿Qué es lo que Kutal Kahn Eren Black Shang Tsung's Island Ruins Round 1 Fight Fight Sigue con la ventaja de hardware, señores Disculpen ahí la pequeña pausa que tomé Mucha ventaja y si ya en este round se podía poner el match point Dice alguien, lo mejor son los torneos presenciales Pero no existen hasta 2023 Anunciaron que ha comprado Tour Online Centroamérica, Latinoamérica Anunciaron el Evo Se soba Centroamérica, Latinoamérica Y tanto el Evo como el chat con Pro Tour no van a ser online No hay offline hasta 2023, sorry Yo también extraño ir a esos increíbles eventos Pero no hay de otro Es que no sé, dicen que hay lag Pero yo veo los ping muy bien sin problema Pero bueno Mira, veo todo perfecto Vamos a ver El zuldo la hizo a Yetini Ok, vienen los combos Si, 2023 hermano Olvídate de 2022 Uh, doble pizza No, lo he mentido no Todavía Lleva todo en mi bill Yo tengo toda la info Uh, la sierra Vamos a entrar otra vez Acá, te quemamos con el sol Que sale para todos Le vimos que este Erron Black Pudo ganar esa pelea Pero tiene que cuidarse Porque este muchacho Está Savers con ese Kotal Jarwell 28 Está Savers con Kornel Camp Mira como pudo entrar ahí Uh, excelente neutral jump Cachazo Time Here we go Va por los combos Gropea Oh my god No necesitaba que los siglos Igualmente gana el round Y se pone en match point Para darle otra victoria A Panamá Ok Vamos a retirar Intenta ahí El disparo Excelente La confirmación del Kotal Sigue metiendo ese golpe Uh, como interrumpe Con ese Pocket Low Otro Punish Max Y está en problemas Ahora mismo Jarwell Oh, neutral jump Excelente Wow Esto está GG Bueno GG 3-0 Arriba Panamá Yo Jarwell Que se quede ahí en la colina Yo voy a probar una pelea con él Porque Dufra en Panamá Me dice que lo cambie Porque están diciendo Que él tiene lag Pero yo veo los pins Sin ningún problema Vamos a jugar Dos rounds con Jarwell Yo A ver si realmente Hay un lag o algo Pero yo no veo ningún lag Y los pins están Verde los dos Sin problema Yo veo a todo el mundo en verde Pero vamos a ver No sé si ellos Entre ellos se ven mal Eso podría ser, ¿no? Pero es Centroamérica No deberían tener problemas Vamos a chequear Vamos a ver Aunque cabe destacar Mi hermano Iniesta Que hasta en el torneo De Free-to-Lay Entre ustedes mismos De Salvador Tuvieron lag Entonces Vamos a ver qué pasa Igualmente He eliminado el Pan A 3-0 Arriba a Panamá Baraka Kotal Khan Baraka Shang Tsung Island Ruins Si eso se merece Un frito Un frito ettixt Un frito Un frito Un frito Un m cemento Yo muestra El pin maría Cambia El pin cambia Se mete De 130 Que se yo que A 200 Ahí quita el logo Del 525 Para que lo vean Y si El pin varía muchísimo El pin le varía al pana Es variante el pin Están en lo cierto Así que vamos a quitar A Jarwell Y vamos al siguiente jugador De Panamá Para ver si no tiene Este problema de lado Bien Si el pin varía Yo lo veo en verde En la sala Pero realmente jugando Con él El pin varía 100 130 135 200 220 Es variable So sorry la gente Para más Dice Dufra en Panamá Que si quieren Iniciamos Que lo último que quieren Es que quieran Que ganaron Por el lag Pero es que El único que se cagó Uno por el primero Fue en esta Su pin es variable Entonces Si repetimos todo Que es mucho trabajo Para mí Ya iba entre peleas Hijo de su madre ¿Quién sería El primer jugador De Panamá Entonces Dufra en Panamá Ah Sería tú Dufra en Panamá Ok Dufra en Panamá Contra el primero El salvador Bueno ¿Puede dónde está Adeko Steve? Llaman a Adeko Steve Entonces Yo no tengo problema No Pero vamos a darle Una victoria ¿No? A Jarwell Con todo y que el pin Este así Se juega Se juega Así que Una victoria Para Jarwell ¿No? Y una victoria O sea Una para Panamá Y una para 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 El salvador Ok 1-1 Se pone esto Si Jarwell Pero el pin Estaba variable 1-1 El marcador Bien Perfecto Entonces vamos Con Dufra en Panamá Versus Ilnesta Ilnesta Entra al asalto Lo que pasa también Cuando van a jugar Es que no pueden estar Con el O sea Conectados Viendo películas Y jugando al mismo tiempo Porque quizá Por eso está variando Mucho el pin Dale Entra Ilnesta 1-1 Está en la bandera Entonces Perfecto Sorry gente Por estas cosas Por estas cosas Que pasan A veces Que deja Jarwell De último No Ya le di una victoria A Jarwell Y una derrota Para Jarwell Ya Jarwell No va a jugar Otra vez Porque tiene Problemas De conexión Lo que hice Es porque De las 3 victorias Que consiguió Solamente le di una Y le di una victoria A El Salvador Gracias Gracias A ver Activo Si listo Listo Ya no juega Es como que El quedó eliminado Y también Deco Steel Es que Jarwell Supin se puso Variante muchísimo Así Estaba variando mucho Bueno Iniesta no entra Iniesta que entre A la sala Por favor Pura trampa Dice el pan A este canal Me desuscribo De por vida Yo What the fuck Bueno hermano GG Hablamos en notiembre Yanelis Dice que todo es trampa Que se desuscribe Bye See you in the next one Porque quien está Hablando Es el líder De Panamá Que me está diciendo Lo que tengo que hacer O sea Pero el pana Se va Y no le diganle Adiós Por favor El pana En el chat Por favor Quiero que todo el mundo Le diga adiós Al pana Que se dijo Que se va Porque este Porque este canal Es una trampa El pana Y llama Ah es una mujer Creo Yanelis O no sé Si es un hombre Pero igualmente Por favor Díganle adiós No está ni suscrito Yo lo vi Ya no me di cuenta Díganle adiós Todos Adiós Thank you Gracias por pasarte Por aquí Por estar un ratito En la familia See you in the next one Nos vemos luego Goodbye Todo el mundo Ya le dijo adiós Así que Tienen que estar contentos Bye 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 Chao chao Yo Bueno Vamos con Dude from Panama Versus Il Nesta No Lo voy a poner Dude Dude from free Dice que por algo Soy su tripa Unico Gracias hermano Gracias 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 See you in the next one Yo que lo que es ya mi po Que lo que es él Vamos a ver Ok Oh Dude from Panama Usando a Bihang A Noob Zaybot A sombras nada más Cuidándose muchísimo Los muchachos ahora Un juego más Fuxi Ahí lentos Uh Le acaban de regalar Una suscripción Adriana Mi hermano Toki Una suscripción Para ti Por ser real Con Top City Game Con la familia Oh Anti-break Yo estoy esperando Mi Juri Rosa Eso tiene que llegar Casi ya Porque eso salió Hace ya Una semana y pico Que salió No porque ha durado tanto Bueno es que va para Chile Ok Slide Uh Acá te cargamos Y en esta Está salto Haciendo activa Quitó la vaina No pero van a jugar O van a ser Checha Decida Vamos a ver Me van a sacar Del grupo Bih Ok Uh Está cogiendo el mix Está cogiendo el mix Bueno En problemas Tú From Panama Y el Nesta Está Tirando el level Ahí viene Combo Excelente Confirmación De parte De Duke From Panama Dueling Nesta Ganó el primer Round Tranquilo Excelente Ahí el Proyectil Low Para castigar Este movimiento De sombra Nada más Intentaba Empujar Los rodillas Explota Que la plus No te muevas Otro Clog Explotamos La Ok Los 0 Lo traje Lazo al cuello Suplex City Con el Aliu Nesta 1-0 Por encima De Duke From Panama Y los Diva Son reales Fatality Geras Geras Viene Ah pero Tanquillao Willy Y el Nesta Tanquillao Feo No hay Forma Con el Ya Cuando el Está Así Modo Guille Se lo Llegó El Diantra Todo el Mundo El Tigre No Pierde Una Vi que me la Debe Duke From Panama Llegale Ahora Los Pibas Bueno Esto es Personal Ya No me Meto En Esta Valle Dupe Saibot Geras Deadpool Eso no es nubes bro, es un frito Ok, Dupro en Panamá ahora confirmando sus combos, buscando hacerle daño a Ian Nesta, que viene caliente, pero la intención, excelente el combo Oh, dropeando, ah, pero dropeando, así Vamos a ver Cuidado, el Jumping Kit El Down One, entramos otra vez, ok, gracias Bueno Super clean ahora el Dupro en Panamá Ganó este primer round ahí, super clean Tiene que cuidarse Inesta, pero ahí viene Inesta ahora caliente Con los clones, los True Flame, la vaina Oh, Flawless Block Tirando el levo, uno, levantamos con botones, uno, uno congelado, Down Two, Another One Uh, me ha cargado para la esquina de la cabeza Cuidadito, intenta entrar otra vez Uh, pero Inesta está caliente Perdió este primer round, pero ahora con toda la ventaja Hacia la pared Prendemos A lo que tú quieras, Billy Confirmación, muy buena Oh, para ahí el Jumping Se va por el full combo 30 de daño, cuidado que tenemos la piradora activa Excelente throw de parte del Dupro en Panamá D-Fipi D-Fipi Se sobó, manito Apiradora y yeah Apiradora y yeah Y yeah, vi El Obito en la CG ¿Qué fue eso? Down One para tal blow, manito Eso fue Uh, la clásica Oh, ok, ok Quedamos bien, dice Inesta Jugamos El Slide Oh, se abrimos ahí, viene el combo Oh, dropeó el combo, igualmente a buscar el throw Dice que Inesta gana en el R2R Uh, el Anti-Bray, esto va a doler T-Back Uh, ok Oh, ah, pero es que todo se pega Todo se le pega a Dupro en Panamá Uh, no bloqueó el R2R Down to another one El daño es real La plancha para atrás Confirmamos con los clones Plus frames Plus frames Don't move Uh, excelente el punish Break away de parte de Inesta Uh, tenía punish ahí Dupro en Panamá Tira esa sombra Cuidado que tiene Faddle Blow Tiramos un clone Se sobó Excelente Sabía que iba a buscar ese proyectil low Y se sobó La familia Bueno Mmm, uno a una Dos from Panamá Dice tranquilo, mira, está jugando No, no estoy comiendo No estoy comiendo No se lleven dietini Diga que estoy comiendo Brontosaurio Brontosaurio Costillita de Brontosaurio Pero sí, sí, estoy comiendo dietini Vamos a ver, señores Seguimos con el juego Aquí vamos Humildad ante todo Dice Johnny Juancho Esa cosa se ve bien Vino pase hambre No, nunca Seguimos activo El slide Dupro en Panamá Vamos a ver Ok, low Dupro en Panamá Oh my god Dupro en Panamá 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 Cuidado, uno a uno Aún no se rinde Dupro en Panamá Está tirando su nivel Con ese sombra Nada más Veo que el muchacho Está jugando Super calmado Iniesta un poco Sadrash Porque está aquí Ya o feo No, con los T-backs Y toda la vaina Iniesta está aquí Ya o Tienen que cuidarse Que aunque esté ganando Pero está dropeando Los combos Dupro en Panamá Está desperdiciando daño Oh, esto podría doler No, no fue No fue en hit No fue en counter Lo van a llevar a la esquina El salto Excelente anti-aero Que tiene Dupro en Panamá Sombra nada más Con la confirmación Lo deja ahí mismo El salto con el Jumping Kit Uh, cargado hacia la pared Cuidadito que tenemos La piradora activa Y ya en esta ganó un round Intenta entrar ahí Dupro en Panamá Sin miedo Consigue el throw Escapo fallido Esto podría doler El próximo throw Tiene que buscar Uh, sobo No, el Sly Excelente La paciencia De Dupro en Panamá Un round, un round Una, 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 una Las banderas Explotamos Ven acá Uh, no Cargado y para la esquina Está buscando ese Crouching Blowing Lester En la esquina ¿Eh? Sabemos eso Oh, no No pudo llegar Por ese movimiento De Jiras Que te empuja para atrás Y por eso No ha podido hacer daño Uno Uno congelado Los T-Bag Ah, pero Este tipo está salto Cuidado Trata de empujarlo Ahí otra vez Uh, ok Saber Down to Álvaro Llevado que tiene Farrah Blow Down to salvaje Ahora de parte de Lester Intenta Llevárselo Vienen los combos No hay barra para escape Vamos a ver A por qué se va Dupro en Panamá No confirma Bien su combo Dupro en Panamá Deja caer ahí Ese movimiento Intenta entrar Con ese poli Bueno Bloqueo de parte de Lester Hacia la esquina Esto se va a acabar Dos, uno Arriba de Lester Fatality Geras Bueno La chale es real Arraka Geras Deadpool Está quillao feo el muchacho Llegó a ver a Kakukis Dupro en Panamá Bueno Con ventaja Ahora mismo Dupro en Panamá Uh Savage down to Y en la esquina Seguimos activos You're welcome Uh Disculpen Uh Shit Uh Ok Barakakuki Barakakukis Round two Fight Oh Quería entrar Con el adelante Dos, uno No pude entrar Esto es high Ahí inmediatamente Pockeo Down one En esta Este es el Barakakakukis Excelente Confirmación Ahí de parte De Dupro en Panamá Que está buscando Empatar esto Dos a dos Con Barakakukis Salvaje Uh Entra ahí Con el adelante Cuatro Arredora Excelente Antiaéreo Uh No confirmó Más nada Luego de ahí Proyectiles Tiene la ventaja Más proyectiles Oh Estaba buscando El adelante Cuatro Oh Se murió GG No Está vivo Oh Se fue a por el Brutality Ok Ok Dos a dos Se fue a por el Brutality De un From Panamá Y lo consigue Dos a dos El marcador Versus Inest Eso se va al juego Número 5 La sal es real Esto Esto Tigre Están del Diablo Y Esto Tigre Están del Diablo Y Bueno Le fue bien con Cookies Vamos a ver Si cambia En esta O va a seguir Con 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 Jiras Vamos a ver Baraka Baraka Shang Tsung Island Ruins Ok Aquí vamos Oh Cambio Baraka Seguro el baraca del daño El baraca que yo uso Ok Pulliti llave Ante 2-1 Ok, eso se castiga Yo le hice hecho más daño ahí Pero a veces no he tenido la variación del daño Wow, wake up y siguió subiendo eso No, pero uso un panamá Perdiendo la oportunidad de hacer más daño Ok, ahora sí confirma muy bien Tiene toda la ventaja Infinity Warden en problemas En la esquina Tiene que buscar cómo salir de ahí Baredora Excelente antiaéreo De parte de Duke from Panama Se pone en match point Para darle otra victoria a Panamá Delante 2-1 Los plus frames 2-1 Mixed City ahí con ese golpe Mirror match de Cookies time Ok Oh, ven acá Cookies versus Cookies Baraca Cookies Cookies plus Yo, where is my baraca mode? Bueno Bueno Duke from Panama Elimina Oh, Rayquit No No, no, no No, Rayquit Yo, va a frisar todo Uh Ernesta Ahora dice en el chat Estuvo divertido No, Ernesta De esa sal Coñazo De esa sal Tenía que dejar el fatality Palomo Usted lo mató Usted lo mató Hizo T-Bag Hizo fatality Y nadie hizo Rayquit Y usted lo matan Y van a hacer fatality Y usted hace que el público No pueda ver fatality No, 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 no Y dice que está divertido Menchá No haga de esa cotorra No, 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 no No, no No, 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 no De esa cotorra, Billy Bueno O me salí de la sala Vamos a Vamos al siguiente Vamos a seguir avanzando Porque nos atrasamos un poco Porque le dimos para atrás esto 2-1 Arriba Panamá ¿Verdad? Y ahora Duke from Panamá Va a haber Su siguiente jugador Del Salvador Que sería Darnock Y como no está Darnock Que estaría jugando Es Piercy Will Piercy Will Versus Duke from Panamá La sala es real La sala es real El libro es que tú comiences una pelea Y en la primera pelea Tú hagas T-back Y hagas Fatality Y luego tú pierdas Y hagas Rayquit Yo no bro Tú eres de los míos Pero no No Tenía que quedarse ahí Y aguantar su Fatality ¿Me entiendes? ¿Te hizo Fatality En toda la pelea? Fujin Scorpion Melina Pierce the Will Back on Fujin Deadpool Se queja Que es lag Ok Le damos para atrás La vaina Lo ponemos a jugar de nuevo Hace T-back En la primera pelea Y Fatality Después pierde Y se va No me haga eso No me haga eso Vamos a ver señores Cuidado Vienes Dufran Panamá A mostrarnos a Milena Milena un personaje Que lo vemos muy poco En torneos Y en exhibiciones Porque la gente lo usa poco Pero Dufran Panamá Era Main Milena En Mortal Kombat X Y es un Uuuu No pudo llegar El tono Con el bowl El interactivo De parte de De Pierce the Will Y Dufran Panamá Es Main Milena Sí o sí Y esperaba mucho A Milena O sea que Gracias por honorar Ahí el stream Usándola Porque ya que tú Era uno de los que Lloraba tanto Para que metan a Milena Usarla Te toca usarla Ok Milena vs Fujin Dufran Panamá vs Pierce the Will El Jumping Wow Pero eso era Eso era La bolita De una vez Después del Jumping No sé si se pega Uuuu Dufran Panamá Con el primer round Ok En la cabeza Ahí Luego del throw Te empujamos Otra vez Metiendo presión Ese Fujin Dufran Panamá Consiguió el punish Pero no confirmó El Jumping En el Air to Air Chocan los dos El Sonny Cuidado Otra vez Dos proyectiles Mortal Kombat 3 Fue perfecto Porque no estaba Scorpion Todo el mundo lo sabe Uuuu Sly No llega a castigar Ahí Dufran Panamá El salto Las dobles barredoras Cuidado otra vez Este Fujin Se está cuidando mucho Pero esta Milena De Dufran Panamá Con paciencia Estaba buscando El foulless block A ese movimiento ahí Al parecer no pudo hacerlo Oh el Jumping Pero luego del Jumping Realmente no puede hacer nada Milena Creo que puedo confirmar Bola eh Puedes confirmar Ball Oh nos ponemos Transparente Billy Creo que ya deja Esa aura morada Que se ve Eso se castiga feo Excelente El Pony Oh pero dropeó El combo Igualmente sigue Metiendo golpes Cuidado Down to Trouching blow Señores Dufran Panamá Con la primera Uuuu Míralo como le puya La cara Bini 1-0 Arriba Dufran Panamá Melena Wings Excelente Down to Manito Se subió Abajo Dos Manito Y Yeah Abajo Dos Y Yeah Melena Fujim Ariel Tattoo En la casa De lo mío Que lo que Ariel Tattoo Que tiene su Play 5 Yo haría el Tattoo Yo duré el día entero Hoy En Walmart Dándole que agregar El carrito Y nunca pude agregar Un Play 5 Al carro Tiene alto Esa mierda Vamos a esto Los Play 5 Tan incómodos Tan incómodos De conseguir El Fujin Versus Melena Sigue con Fujin Pierce the wheel Que lo vimos jugando Con Johnny K En su primera Demostración Aquí Cuando Está jugando Con el Con el Vamos a ver Ok Entramos Double slow Back one Nos fuimos volando Exacto Es lo que digo Debo de saltar Con la patada Tiene que confirmar Más golpes Ahí vimos que Si pudo hacerlo Así que no puedes Aprovechar Cada vez que Que pegue Ese Jumping Excelente Excelente El Pony Que ahora De Puyin De parte de Pierce the wheel Salvador en la casa El Back one La presión En la esquina Creo que tú quieres Puyin In the out Con el viento Creo que para Blow Oh Los Staggers De Melena Melena Ken Cuidado Ok Slight Slight para Blow Se soba En la familia Y este primer round Es para Feel the wheel No ¡Slight! Round two Fight Vamos a ver Te empujamos ahí Ven acá, lo que tú quieras El jumping Intentamos entrar otra vez Uf Este Fujin quiere sí o sí la victoria Quiere empatarle el marcador A Dup from Panama 1 a 1 Down 2 otra vez ¿Para dónde vas a entrar con ese movimiento? No fuimos volando Oh, dropeó el combo ahí el muchacho Dándole la oportunidad Y tiene para blow Dup from Panama Cuidándose muchísimo Tratando de bloquear Pero tiene que buscar castigar Hacer daño Excelente Antiaéreo De parte de Pierce de Will Que se lleva la victoria Y empate el marcador 1 a 1 Versus Dup from Panama Fears de Will Me llena Te acabo mi Peca't Ina... Fujin. Retropane. Retropane. Ok, vamos a esto. Proyectiles. Oh, se movió. Estamos en el back one. Nos fuimos volando. Bueno, este Fujin está tirando el level de la naza en la esquina. El salvador muy fuerte, eh. Cuidado. Back one. Volando, chillen. Bueno, le vamos... Este muchacho quiere empatarle el marcador a Panamá. Le está pegando todo a Duke from Panama. Cuidadito. Vamos, pero es que no está confirmando ahí, eh. Ahí tampoco confirma. Buscaba el down two. No conecta. Roto a Hayatei, dice uno en el chat. Cuidadito. Uf. Vamos a buscar más opciones. El diablo que Fujin. Oh, el overhead. Los proyectiles. Low. Pro ahí. Y... 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 Está igual. Milena. Versus Fujin. Los dos con Pharah Blow. No. No llegó a entrar ahí. Ahí tenía oportunidad Duke from Panama para conseguir un punish. Pero, señores. Pierce the wheel. Pierce the wheel. Dos. Uno por encima de Duke from Panama. Con Fujin. Dos. 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 이시 A油. Els designationip. Seguirá dead. ¡Suscríbete al canal! 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 Top 1 pro, dice Adriano Ya, no gusto Dice Benjibi Cuidado Ya, bueno, otra vez Intenta abrirlo, consigue, buscaba Confirmar bien ese combo No pudo hacerlo Jumping, este Liu Kang que viene salvaje, agresivo De parte de Pierce the Will Más presión, patá, patá Uh, los fuegos Cuidado, no se puede descuidar Duprompana, Liu Kang es un personaje un poco rápido Lo hace rápido Tiene muy buenos way dash, se te pega rápido Tiene excelente presión en la esquina Pero el fly para despegarlo, decirle tranquilo Tranquilo que yo tengo distancia Con esos slides de sombras nada más Pero tiene que bloquear el R2, por favor Jumping, patá, patá Crow, team, wow combo En problemas Duprompana, más señores Pierce the Will con Liu Kang Quieren pactar el marcador en las banderas El salvador versus Panamá Patá, patá Dicen patá, patá Uh, presión In the corner, el tipo, tirando el levo Y From Panamá dice Escapo fallido, te lleve para la esquina Ok, se está jugando No se ha acabado Jumping, down one Abrimos Viene el combo feo Vale, viene el daño Ahora, break away Necesitaba Ah, pero no bloquea Duprompana ese fuego Excelente Lo tiene en la esquina Uh, el jumping No siguió con los combos Jumping otra vez Liu Kang Excelente Ahí el bonus de parte de Duprompana Y la conversión Para hacer un 31% de daño No, que no gaste el coaching blow Ok, no lo gaste Perfecto Dos a dos Un round, round Final round Señores ¿Quién de estos dos jugadores va a ganar esta pelea? Están tirando nivel Vikingo coqueto No, bro What a name Vikingo coqueto Cuidado What a salvaje What a patá Vamos a ver Bloquea Otra vez buscando abrir Excelente Wow, eso era para punish Ahí No aprovechó Duprompana Y quien tiene la ventaja de vida ahora mismo La ventaja de vida ahora mismo La tiene Pierce the Will Otra vez no bloquea ese fuego low Pierce the Will con la ventaja Va a soñarlo La vendedora No puede llegar a entrar Duprompana más en problemas Cuidado que hay Paraslow Un excelente bloqueo Va a querer llevarlo en la esquina Para los combos feos Uh, eso se castiga, exacto Intenta abrirlo Consigue Viene combo La barra El daño con Paraslow Es real La confirmación De parte de Duprompana Vamos a ver Muy bien 40% de descuento Pero cuidado Quien tiene Paraslow Ahora es New Kane Uno de los Paraslow Más fuertes del juego Se tiró Y se acabó Oh, we put it Pero no No llegó a ser A castigar Duprompana Wow Pierce the Will Se la lleva Señores Otra victoria Para El Salvador 12 a 12 El marcador Pierce the Will Tres Dos Por encima de Duprompana Y este es Friendship Muy bien jugado GGs Muy muy bien jugado Allá afuera Sacha Billy Se jugó Ok, excelente Dos a dos El marcador En las banderas De los países El Salvador Versus Panamá Vamos a ver Vamos a ver Quien es el siguiente Jugador De Panamá Creo que es Dyson Pro No sería Dyson Pro Versus Pierce the Will Dyson Pro Con ese cano salvaje Vamos a ver Como le va a ver Su Pierce the Will Que hasta donde vemos Ahora tiene varios personajes Hasta donde vemos Ahora tiene varios personajes Vivo como de riquito Vivo como de riquito Vivi no hay cuarto Vamos a ver Una silla normal Mi hermano Alienta tú Billy 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 una silla Eh Dyson Pro Versus Pierce the Will Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Invitados los muchachos Ojo, ojo ¿Por qué dicen ojo? Vamos a ver Invitados ahí Que entren de una vez Vamos a ver que la gente Lo que quiere ver pelea Vino estamos en show Ya lo que estamos Jugar Ok Pierce the Will Activo Dyson Pro también Vamos al pleito De una Dos a dos El marcador En las banderas Nos contó Ravili Vamos a ver Cómo sigue esta pelea Eh Vimos a Pierce the Will Que ha usado A Johnny Cage Ha usado A Ying Y ha usado A Liu Kang Dyson Pro Cano Exacto Jackie Rich Llegó la tipa Llegó Jacqueline Jacqueline Adrián Kratos 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 Eino Versus Jacqueline Bridge Las predicciones En el chat No sé cuál de los moderadores La está haciendo Si es el tío Tokio Grandmaster O Jamir La verdad que gracias Por hacer las predicciones En el chat Y yo gracias Por el apoyo Dyson Pro Super salvaje Con Kano Agresivo Kano Con lo traje De Kuan Kratos Waco Que no le funciona Jacqueline Bridge Con la confirmación El fuego En el piso Pero Pierce the Will Está podrido ¿Dónde salió Pierce the Will? Cuchillito Oh Se castiga No No castigó Excelente Down One Ahí El escupitajo De Kano Intenta abrir Con el mid Sabes que tiene Paro En la cabeza Con la cabeza Kano Down One Ácido Kano Volte Es del aire Excelente Cuidado Este Kano Agresivo Ganando la primera ronda Dyson Pro Uno de los mejores jugadores De Panamá Tirando el level De la NASA Por aquí Por la familia Donde el hype Es real Cuidado Vamos ahí Wow Eso va a hacer daño Tiene que moverse De ahí Oh Eso se castiga Ok Viene el combo De parte de Dyson Pro Excelente Confirmación de Kano Veintitrés por ciento De daño Cuchillito Tenedor Cuidado Salero Azucarero Uh Kano con ese cuchillo No cojo ese Señores Tiene Mírenlo ahí Ácido Pégate ahí De ese fuego Yo Ok 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 Dyson Pro Dyson Pro Los Alopas Ah sí Los Alodi Que ven acá Wow Wow Diablo Inesta Si está hablando En el chat Hoy No hay forma Con Inesta Hoy Hoy no hay forma Con Inesta Compagui Diablo Inesta David ¿Qué es lo que te pasa Biblia Él está hoy En el chat Que él no coge Esa Biblia Yo Wikers Toto En la House De los Míos ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que Mi hermano Toto Vikingo Coqueto Se lo está gozando Por aquí Por la familia Panamá Versus El Salvador Qué grande Toto Bueno Decir eso Dominicana Es una locura Pero Es el nombre De Toto Se llama Toto Bueno Decir en Dominicano En Dominicana Qué grande Toto Es 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 Yo no podría decir Mucho eso Porque soy dominicano Pero hermano Toto Se le quiere Se está tirando Chino Víjelo Que Vamos a ver Este canon Dyson Pro Superactivo Uno El manager Del tinto From Panama Dice Te jalamos Ven acá Dyson Pro Está jugando Muy bien Y ahora Vemos a Pierce De Will Con Sonja Blade Sonja Versus Cano Pelea clásica De la película Pelea clásica De Mortal Kombat Sonja Versus Cano Dyson Pro Con los cuchillitos Tenedor Ahí Cuchillito Ven acá Te jalamos Billy Con la tecnología De Tony Stark Tiene una vaina Robótica De Jalabi Se le recuerdo Que Wow La tecnología Cuidado Entramos Sonja Blade Buenos bloqueos San Juan Empujamos Ahí Cuidado Oh Excelente La introducción Con el punish Ahí de parte De Dyson Pro Presión en la esquina Rueda Bueno Inmediatamente El throw De parte De Pierce De Will Va a salir El Dramatrix Oh Ok Ok The hitbox Punish De Tonya Florinda Expande la barra Para hacer más daño 24 Pero cuidado Que Dyson Pro Tiene paddle blow Intenta entrar Dyson Pro Down one No ¿Para dónde viene? Se so Oh Gracias Pila de puñalá Los dos Sobaron para el blow Pero el de Cano Se llevó El de Sonja Blade Y señores Dos cero Arriba Dyson Pro Level Con Kano Esta variación Custom de Kano Una locura Ok Gracias Se sobo Manito Se sobo Billy Se tiró Todo Con la tecnología De Iron Man Tiene todo Te jala Y de todo Vamos a ver Kano Sonja Blade Ok Va a seguir Sonja Blade Pierce the wheel Pierce the wheel Sonja Blade Doña Florinda En la casa Tournament Ah Ah Pero Aguda Está tirando Una Ok Vamos a ver Seguimos metiendo presión Este Kano De Dayson Pro siempre ha sido duro Siempre desde que sale el juego De Dayson Pro ha sido main Kano Es un tipo que le gusta su personaje Lo use y ya Y Kano no es un personaje malo Para nada en el juego Tiene una tecnología bacanísima Da un buen ácido Saltamos Command Troll Tiene muchas variantes Míralo ahí ácido Ácido Billy Fuego 90 Ay Sonja busca el comeback Ay Ay ¿Por qué no estuvo para el vlog? Si no tiene el comeback Ahí sí Ahí sí ¿Por qué Dayson Pro no hizo down one ácido? O un Kano para llevárselo con chip dummy Señores te dije que ahí venía el comeback Yo Somebody clip de Clip en esa vaina robado Yo Murphy Copiado Wow ¿Por qué no le hizo down one ácido ya? O un Kano ball para llevárselo con chip dummy No sé que está buscando a eso pro Pero excelente comeback De parte de Pierce the Wheel Para seguir vivo en esta pelea Vamos a ver Uh, buscaba a flawless block Se dio ahí el neutral jump Que salió buscando flawless block Y Doña Brunilla ahora está prendida Pierce the Wheel Cuidado, más presión Oh, mentira Se fue en blanco ese down two Ok, come and throw Cuchillito Dayson Pro escupiendo a Sonya Metiendo presión en la esquina A los ácidos Ácido otra vez Y eso está haciendo chip dummy Bacanísimo Eso era lo que tenía que hacer ahorita Ese down one ácido Lo mataba en chip dummy Pero le dio una oportunidad A Sonya de entrar ¡Otra más! Uh, Kano ball desde el aire Aún está vivo Sonya play Ok, ok Somebody clip Vamos a ver, señores Johnny se lo está gozando La gente de la familia D'Aguan ácido Seguimos metiendo el level Cuidado Oh, que encroaching blow Con esa puñera Tiene cuchillo hasta en los pies Tiene cuchillo hasta en los pies Acaba el come and throw D'Aguan ácido otra vez Cuchillito ¡Wow! Miren la distancia Que jaló ese movimiento 3-0 Dyson Pro Le da otra victoria A Panamá Bien, bien jugado, señores Y vamos a la parrilla, eh Vamos a prender La parrilla Tírate una cosita Una carnita ahí, Billy Val de salchichita Val de vaina ¿Qué es lo que? Una cosita Una carnita, Billy No, no Venita, Billy Ahí en realidad Para que lo tirese la goza Una carnita Recuerden, señores Que tenemos la tienda De Toxity Game Activa y abierta Ya, activa, activa, activa Para que visiten Y compren la mejor mercancía De la familia Toxity Game De un desaypeza real Para que, para que tiren Para que tiren el left Voy Digan, Bárbaro Tengo, tengo la mercancía Billy Tengo la mercancía Légale Légale la mercancía Billy La real de gorrita La real de gorrita Los reality chair Del hype es real T-shirt de fatality Los hoodies Los bomber jackets Hasta mochilita Los ori rosados Vi, tenemos Tokio Tenemos Tokio La jersey El DJ de la familia Vi El de los 5 vs 5 El de Rumble in the Jungle Billy Billy, dale para la tienda No ronques Vamos a ver quién es el siguiente jugador Qué es el siguiente jugador, señores Del El equipo Del Salvador El siguiente jugador es MK Nero MK Nero El que quema CV Era el Nero Era para quema CV Como en los años 2000 y algo MK Nero Quemaba mucho CV Entonces él se puso de nombre MK Nero Porque él quemó un CV De Mortal Kombat 4 Para Play 1 En el Nero Bueno, MK Nero Versus Dyson Pro El cano roto de Panamá La carta trampa Le dicen Ahí entra MK Nero Esperemos que entre Dyson De una vez Porque queremos seguir tirando El level Billy El level es de la NASA Billy Jack Sparrow Andres Viva In the house Jet Lifer Toxic En la familia Viene Rumble in the Jungle En Latinoamérica Norte Además, no hay que darle con todo No hay que darle con todo Rumble in the Jungle Latinoamérica Norte Miércoles full Jueves top 8 Desde el 7 de abril Por aquí Por donde el hype es real Tendríamos los mejores comentaristas De Latinoamérica Norte Tendremos premio negativo Y premio No Con mercancía de la tienda Y va a haber giveaways También en los jacks En esos torneos Así que activos Con lo que viene Rumble in the Jungle Norte Por aquí Por donde el hype es real Dice Torky ¿Por qué no estaba La de Frenchy Cuando hice el encargo? Porque ahora no estaba No estaba terminada Pero ahora están Todos los modelos Están en hat Están snapback Están dat hat Están en Trucker hat La de Frenchy Está en todos los modelos Ahora bro Y la de Fatality También está muy buena Pero si no estaba Como tú compraste bro Realmente Dice el con azul ¿Por qué no están Llegando las notificaciones? Las notificaciones Tanto en los 5 vs 5 Como en los Rumble in the Jungle Están desactivadas Pero si hiciste algo Él me dice bro Es raro que no lo vi Yo veo las notificaciones Las notificaciones Las notificaciones Vamos a esto señores Los chernidos Con el down 2 Raiden Yo Mecanero con Jackie Y Dyson Pro Con Raiden Yo Raiden En la casa Que es lo que te pasó Pa' vi Yo Alba Alba Pica Suave 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 Entendido El punish Mucha ventaja Ahora de parte de Jackie Bridge Raiden en problemas No lo vieron Lo vieron Baby Eso se vio No Eso se vio Se rey Tenían duro Pero contra Jackie El mecanero Pero no ten gente Viene con Jacqueline Bridge Cuidadito Estamos ahí Excelente Mucha ventaja De parte del mecanero No sé si por parte De Dyson Fue un error Dejar su cano Y tratar a Raiden Aquí contra el mecanero Porque ahora está en problema Excelentes bloqueos Quería entrar Bueno está buscando La ventaja Consigue la ventaja Luego de ese Clutching Lo vio Mecanero Está en problemas En la esquina Mucha presión No Eso se castiga Feo Y ahí Puddle Blow Va por el Curse Combo Si señores Puddle Blow Combo Anti-Breakaway Mucho daño De parte de Jackie Bridge Ahora mismo El hype es real Va a quedar vivo Pero 47% Desconso Y fuego azul Oh no Después inmediatamente El ataque Después inmediatamente El ataque Mecanero Y se va arriba 1-0 Mecanero Roto Prendió el nero Billy Prendió el nero Quemó el CD De Dyson Pro Kano Jackie Briggs Retrocade Retrocade Ok Volvemos al Main Al Kano Volvemos a Kano Kano Versus Jacqueline Bridge Ácido en la cara Sin pensarlo Así Ácido El de Retil Porque todo el mundo Tiene algo de Retil En este juego Cuidado Uff Intentaba jalarlo Intentaba jalarlo ahí Intenta entrar Jacqueline Bridge No le funciona muy bien Al Mecanero ahí No pudo confirmar La presión Los cuchillitos El Kano Vol salvaje Sin pensarlo De parte de Dyson Pro La entrada De parte de Mecanero Ahora Los cuchillitos En la cabeza Con Jacqueline Bridge La tecnología La tipa Eso se castiga No castiga Igualmente Consigue el throw Vamos a ver señores Uff Llegó Kano Pero los cuchillitos Y cuidado Que es para el blog Otra vez Se tira todo En la familia Se soba Vi Vamos a ver El juego Se lo está Ok Se acabó Muy buena Muy buen Down 2 Cross and Low Ahí Excelente reacción Vi Pero mire ese coro Ahí atrás Esa gente Que están ahí Parado Analizando Y organizando Toda la mierda Para que se dé bien Mira ese coro Que está ahí atrás Ocal Brody Vi Quienes son Esa gente Ok Dice Sobo Uff Down 1 Ácido Vamos a juntar Otra vez Gustavo Canobol Desde el aire Quien entra Con los golpes Y la confirmación Es M. Canero El salvador En la casa Versus Panama Por aquí Por la familia No Wow Porque hizo ese movimiento Dude from Panama Está en problemas La desventaja de vida Es inmensa Cuchillito Uff En la cabeza Cuchillo Command throw Ese 50-50 De Kano O viene cuchillo O viene presión O viene down 1 Ácido O viene command throw También tiene un overhead Mira eso Eso es mental Eso es mental Eso te juega mentalmente Canobol desde el aire Down 1 Ácido Fuego A lo que tú quieras Canobol Vi ya Cheap damage Espero que caiga el fuego Y esto se pone Una a una Señores Una a una Kano vs Jackie Bridge Dufo Panama Empate el marcador Una a una Ahora mismo Señores Donde está Gustavo La página Yo Gustavo ¿Dónde está? Señores No se ha anunciado Pero lo voy a decir Ahora para las personas Que están aquí Vamos a hacer el anuncio Otra vez Para que la gente Que se registren Ya que estos dos países Que están participando Hoy son del norte Que todos se registren Pero les voy a dar un anuncio Hoy Que no está casi 100% confirmado Vamos a tener Señores Una extinción especial Un enfrentamiento increíble Vamos a tener Un enfrentamiento duro El martes A las 8 de la noche Si Dios así lo permite Y va a ser Los gemelos De Chile T7G y Ticin Nicolás T7G y Ticin Scorpion Prox El martes En la noche Versus Gustavo Page Y Guy Excepcional Tanto Gustavo Page Como Guy Excepcional Van a jugar un primero a 5 Contra cada uno De los gemelos Así que va a ser Una locura ¿Ok? Los gemelos Van a jugar contra ellos dos Y ellos dos Contra los dos gemelos Eso va a ser el martes A las 8 Agetini ya lo dije Ya lo dije El hype es real Dos gemelos Versus Gustavo Page Y Guy Excepcional El martes A las 8 de la noche Eso se va a anunciar Mañana segurito En la imagen Algo ahí Chilen Ok Los Chorriukens Este tipo está prendido Tiene toda la ventaja Si es el martes Que viene Agetini Oh Para tomar Dice Estrotos Cuidado Flawless Flaw De parte De Dyson Pro Dyson Pro Su nombre dice Que el tipo Un pro Así que hay que tener miedo Miren la ventaja Que tiene este Kano Cuchillito Oh Ese era Canobol Desde el aire Y ahí está El canobol Desde el aire Exacto Hacia atrás Y el canobol Es increíble Dice Agetini Que se muere Si Así que Estén activos Para el martes Martes Dos gemelos Versus Gustavo Page Y Guy Excepcional First to five Por la familia 8pm Cuidado Le voy a pedir una foto A Gustavo A ver si tiene una foto Ahí Gustavo Page Y Guy Excepcional Para ver si Si le mano Gua hace un diseño rápido Mañana O el sábado Se anuncia por lo menos El domingo Si no una imagen Ya Vamos a ver Jueguitos Cuidado Ahora Dominicana Wallace 9pm en Chile La humana 9pm en Brasil Más presión Cuchillito Oh Lo traje Lo traje De este Kano Ay Expande la vara Para hacer más daño Cuchillito Big cuchillito Canobol Desde el aire Easy Operation Este Kano Dyson Pro está prendido Dos a una Por encima de Mecanero Kano Cíclo Lo traje Billy Lo traje Ok ¡Suscríbete al canal! 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 más disparos con toda la ventaja mecanería tiene para ganar no puede dejar hacer un combate pero excelente excelente señores arrollado hacia allá otro como entró está buscando el combate aquí este cano cuchillito todavía no se acabó para este que no ha sido un excelente combate de parte de dyson pro llevándose la victoria poniéndole otro número a la casa de panamá vamos a la parrilla se prende 4 a 2 panamá en la casa señores wow 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 muy buenas señores muy bueno muy bueno 3 a 2 verdad fue 3 a 2 y is this está jugando bien muy bien muy bien muy bien pero yo en un tiempo que alguien me tiró privado pues me dedique loco deja de decir la tecnología que ya tengo que en eso también lo vi que yo hago no puedo dejar de decir todas mis cosas que yo digo vamos al game el hype es real mal se sobo que me habile fatal un blog roto que lo que dice el poti sabe que no puedo hacer nada porque para me tiró dinero con el dominio que yo hago vivir voy a dejar bárbaro no puedo dejar de decir mis cosas ok vamos a ver el siguiente jugador de el salvador ese 23 darco darco activo tu front panamá ha venido a frenar el equipo del salvador no han podido con dyson pro o sea duper un panamá no dyson pro frota la robota cycle blade la tecnología el hype es real la familia vi ayer tiene dice que ama a potty pero dale amores a ti para que lo que y dale amores vi dyson pro vs darko esta caliente dyson pro cano es un personaje muy bueno si tu no sabes jugarle a cano te hace un lio feo yo mismo con todos y que sea un poquito jugarle a cano cojo mi lucha y mira que subsidio yo digo que subsidio no 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 es mala pelea contra cano subsidio puede frenar un poquito a cano pero cuando cano te mete en la esquina y te mete esa presión de ese down one ácido Creo que por eso Subsidio le puede jugar un poquito mejor Porque cada vez que Kano hace Un down one ácido, Subsidio castiga con el slide Pero otros personajes tienen que Aguantar la presión ahí Sé que hay otros personajes que también pueden Castigar el down one ácido Pero con Subsidio es como mucho más fácil Down one ácido, slide, easy Pero es un personaje que mete una presión increíble Así es, Ixl Dice ahí, si Dyson gana 5 vs 5 Lo invito a cenar Palabras han habido, señores Es full punish Vamos a ver Sí, pero la gente coge la presión del down one ácido, Adriano O sea, no todos los personajes pueden como hacerle punish Pero viene Sindel Este personaje es increíble Y vamos a ver cómo le va a Dyson Pro contra este personaje Ventaja para Sindel Así es, cotiza La ventaja la tiene Sindel en este matchup Pero vamos a ver qué hace Dyson Pro Que no le interesa a ningún personaje Este tipo con Kano está roto Sin duda alguna Oh, wow Iba a buscar el flawless block Pero los golpes de Sindel se llevan el flawless block con todo La presión de parte de Darko Entra con lo cabello Y uno de los mejores jugadores del salvador Darko Así que tiene que tener cuidado aquí Dyson Pro Porque se está enfrentando a uno de los mejores Y por algo está de último Oh, Kano Ball Down one Oh, consigue el punish Me va a dar para el escape Para el block combo Y va a asegurarlo Va a asegurarlo Y se lleva la ronda Ok, vamos a ir a ver Ok, desde el aire así Con los proyectiles que siguen como Oh Estuvo a punto de castigar Dyson Pro Exacto Si le hacen plables blocks Pero es que Es que Es que Uh, crouching blow al grito Es que a nivel de técnicas Y de Y de Y de flawless block y toda esa cosa La gente dice No, acá no se le da ahí Acá no se le da ahí Pero cuando tú ves un Kano fuerte en el juego Cómo le pega toda esa cosa a la gente Dice Pero Supuestamente eso se le hace a flawless block Supuestamente eso se castiga Pero mete a la gente en un sistema Que a veces la gente no sabe cómo reaccionar Kano Uh, en la cabeza Dyson Pro buscando abrir otra vez Excelente bloqueo El down one Oh, el command throw Flawless block De Dyson Pro El level de la nace El overhead en la cabeza Tiene el cuchillito No, se acabó Con el crouching blow Señores Uno cero Arriba Dyson Pro Ya todo lo termina con un upper clásico Como ese clásico Jugador de Mortal Kombat 2 Y este tipo se va arriba Uno cero por encima de Darko Con todo y sin dele No hay formas No hay forma No hay forma No hay forma Bueno, este Dyson Pro está caliente Señor Está prendido En candela Vamos a ver esta pelea Señores 1-0 arriba Dyson Pro Que no está en gente Está activo el tipo Excelente combo Está confirmando Lo deja ahí Tranquilo Buscaba el overhead Pero el movimiento increíble De Cinder Para parar esa presión Uh, Canobol salvaje Con todo Así me llevo todo Me prendo en rojo Con la tecnología De Tony Stark Otra Antiaéreo Canobol Ok Cano y ya Canobol y ya Billy 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 Canobol y ya Billy y ya Billy Canobol y ya Tírale otra Canobol Billy Blow, let's block Down 2 Canobol Y ya Así Canobol Billy Billy No te quille Llega Canobol Y ya El overhead Excelente Los bloqueos De Dyson Pro Panamá en la casa Entonces castiga feo Viene combo Hacia la esquina En problemas Mecanero Lo dejan ahí Down 1 Uh, dice que no Mecanero Canobol desde el aire Se castiga excelente El punish de parte De Darko El atrás 2 Uh, los mix El overhead Lo omisió ahí No terminó el combo Para buscar a Billy Nuevamente con el overhead Y muy buena De parte de Darko Tiene mucha desventaja Debido ahora mismo Dyson Pro Y tiene que aprovechar Aquí Darko Para Uh, no En los oídos El grito No digo nada No digo nada Vamos a ver Un round round Darko Está buscando Empatar esto Uno a uno Crouching blow Intentamos sentar otra vez Down 1 El grito De antiaéreo Busca el flawless block Con la ventaja Ahora mismo Dyson Pro Se prende Cuidado con Uh, Canobol Manito y yeah Uh, down 2 Salva El atrás 2 Dice que no No voy a prender Y viene Canobol Viene Canobol Salvaje Viene Canobol Que estamos rojos Viene Canobol Exacto Viene Canobol Viene Canobol Billy Billy Canobol Y ya 2-0 Arriba Dyson Pro Billy A una más De darle la victoria A Panaman Este 5 vs 5 Dyson Pro Con Canobol Caliente Caliente Viene Canobol Y ya Vamos a ver Sigue con Cinder Darko Darko Está en problema Con todo Y Cinder Un personaje Tan bueno Como Cinder Hola Honduriano Hola Humano Estás hablando Con reptilianos Vamos a ver Down 1 Seguimos metiendo presión Con este Canob Este Canob Entró con los cabellos Palequina Par de puñalas Ok Bien Darko Recuperándose Busco un down 2 Ahí Sería así o sí Buscar ese down 2 Crouching Blob Pero No le funcionó Wake up Excelente Debloqueo Inmediato Saber que ese wake up Queda bien Le quita el picebe palomo Que lo Uh Le abrieron la cabeza Con ese movimiento Ay Con la ventaja Dyson Pro Ahora mismo Aunque tiene para los Bloods Sabemos que con un grito Lo hace Ok Tenemos el Canobol Aquí De Iron Man Prendillo Canobol Vi ya Mira lo que Canobol Canobol Vi Vi Canobol Canobol Yeah Se ganó Bálvaro Match point Para Dyson Pro Comienza con los Primeros golpes Excelente El bloqueo Ahí al wake up Down 1 Los cabellos De parte de Darko No prendemos Viene Canobol Viene Canobol Cuchillito Cuchillito Canobol Pesado Bien Lo traque Presión en la esquina Down 1 Manito Te está llevando El débol En la esquina Billy Billy te está llevando Cuidado Dyson Pro Con la ventaja Ahora para darle La victoria Le podría dar La victoria A Panamá Señores Y si Con Brutality Dyson Pro 3-0 Por encima De Darko La victoria Para Panamá En su primer 5 vs 5 Aquí Increíble Este Cano 5-2 Por encima Del Salvador Tirando el Lable De la NASA Gigi Para la gente Del Salvador Digno Para Panamá Mi gente De Panamá Que es lo que Te ha pasado Para Billy Ganando Este 5 vs 5 Muy Muy bien Jugado Una victoria En la tabla De los 5 vs 5 Para Panamá El Salvador Vuelve a perder Está 0 El Salvador Está a 0 Ahora mismo Perdido Contra Puerto Rico Y ahora Contra Panamá La gente De Salud Tiene que buscar Una victoria En su próximo 5 vs 5 Para nivelar Un poco Ahí la tabla De puntos Señores Increíble 5 vs 5 Muy bien jugado Gracias a Il Nesta Que es el capitán Del equipo De El Salvador Gracias a DuProm Panamá Que es el capitán Del equipo De Panamá Por siempre Están activos Con la familia Top City Games Verdad Que increíble 5 vs 5